La diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, nuestra Constitución estableció en su artículo tercero la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación para realizar estudios y emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados del aprendizaje y la mejora de las escuelas. Este sistema será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá, entre otras funciones, realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación y emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Este organismo sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo con autonomía constitucional, encargado de establecer los lineamientos para las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. Lamentablemente, con el dictamen aprobado de manera irregular por la Comisión de Educación, se eliminó a un órgano autónomo y se creó otro que lamentablemente queda relegado a un lugar muy secundario en el sistema educativo. La mayor parte de sus funciones son asumidas dentro de la ley que se crea áreas administrativas controladas por la SEP, es decir, la Secretaría se va a autoevaluar, va a simular que organiza un sistema de actualización y formación magisterial, va a realizar estudios a modo para ocultar las limitaciones de un sistema educativo nacional que, lejos de buscar su mejora continua, seguirá profundizando sus carencias y brechas. El punto más oscuro de la reforma educativa fue la desaparición del primer organismo público autónomo constitucional, el INEI, producto de una política pública del actual gobierno basada en compromisos electorales e intereses mezquinos. En su lugar, se creó un nuevo organismo, el Organismo de la Mejora Continua de la Educación y su Ley Reglamentaria, que hace todo menos mejorar la educación. Y es que leyendo los textos del dictamen, lo único que denotan es su ignorancia en la materia. No fue ese el espíritu de la reforma educativa. Pero los proyectos de ley que nos presenta la mayoría tienen otra finalidad, la cual definitivamente no es la mejora de la educación. Y no puede haber mejora si no hay evaluaciones o si las hace la Secretaría de Educación Pública, la cual es su intención. El proyecto de ley es inconstitucional al crear un comité que absorbe las capacidades de gestión de la Comisión de la Mejora Continua. Eso lo hace aún más ineficaz al carecer de los medios necesarios para cumplir su finalidad de mejorar el sistema educativo. Queda claro que Morena legisla para una fracción, no para la educación, no para la nación. Para Morena pesa más la alianza electoral que el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estos dictámenes sirven para pagar y cultivar a sus clientelas. No puede haber mejora de la educación sin buenos maestros, con escuelas normales en crisis, sin recursos, sin infraestructura adecuada, ni el equipamiento indispensable y sobre todo sin el perfil que la ley debe obligar. Se sigue tratando a las escuelas como instituciones de segunda, no como parte del nivel de educación superior. Es penoso que las leyes secundarias que se están aprobando por mayoriteo, sin discusión, sin apego a las normas del Congreso, se reduzcan a un ruin y vulgar regateo, pago de favores y cultivo de clientelas. Por eso, en estos debates se rehúye a discutir los contenidos, los problemas de la formación y actualización, de los planes y programas de estudios, las necesidades de infraestructura y equipamiento. Lo que les interesa es el control de las plazas, las cuotas y las aportaciones. Por eso, no hubo el menor interés en construir un andamiaje institucional sólido, académico, realmente autónomo de la Comisión Nacional para la mejora continua de la educación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada.